En este video veremos todos los niveles de poder de los personajes de la serie Escribí de Toilet Zombie Universe, una serie spin-off de la serie original, con nuevos personajes no conocidos. ¿Qué será este virus zombie? ¿Quién de todos estos personajes será el más fuerte entre todos estos? Es momento de averiguarlo a continuación. En este universo existirían los Clockman, los Drillman, los Camaraman, los Speakerman y los Teveman, todos juntos, siendo una alianza. Al parecer, estos personajes combatirían ferozmente contra el virus zombie e inclusive habrían formado una alianza con los Escribí de Toilet. En este universo, el Camaraman con Destapacaños tendría una armadura fortalecida que le ayudaría a tener una defensa aceptable para poder aguantar ataques enemigos. Este personaje se caracteriza por ser muy valiente y temerario, al igual que el universo original. El zombie Teveman grande aparece en el episodio 17 de la serie. Este personaje tiene todas sus pantallas rotas y sus cuatro tentáculos. En su espalda se convertirían en un tejido orgánico. En lugar de su estado mecánico original, su cabeza de televisor principal es capaz de abrirse orgánicamente, demostrando una figura de zombie aterradora. Tenemos a un astrotoilet modelo UFO de este universo. Se le caracteriza por tener una extraña energía que gira sobre su cuerpo, poseyendo las mismas habilidades de teletransportación. Vemos al G-Toilet. Él es el mayor y único comandante de los Escribí de Toilets. En este universo, zombie ha unido fuerzas con la alianza, convirtiéndose en uno de sus mayores activos en el campo de batalla. Los demás Escribí de Toilet supervivientes a este virus se arreglarían por sí solos. El científico Escribí de Toilet apareció por primera vez en su modo zombie en el episodio 1, y luego aparecería nuevamente en diversos episodios. Posteriormente fue derrotado por el G-Man Toilet. Luego aparecería totalmente mejorado. Este sería el científico Escribí de Toilet, pero infectado con el virus zombie. Aparte de eso, es capaz de infectar a varios personajes más. Esta es una actualización del G-Man Toilet. Se le agregaría al personaje unos brazos fornidos robóticos que le brindan un mejor ataque. Junto con varias armas sorprendentes, en su núcleo conservaría el color verde característico de este universo zombie. En este universo existiría el titán Drillman Zombie. Esto ocurriría después de que se infectase con este virus. Después de este hecho, actuaría como un enemigo de la alianza. Este personaje tendría una apariencia deformada, creciéndole una boca debajo de su taladro. Tenemos al titán zombie Speakerman. Este fue el primer titán infectado en la serie. Él intenta aniquilar a varios aliados en su camino. Su diseño tiene la característica boca enorme de los zombies infectados, elevando su ataque e intentando destruir a sus ex aliados. Tenemos el cuerpo completo robótico del G-Man Toilet, llamado como 2.0, modelo Turbo. Este personaje tiene varias habilidades sorprendentes, como un ataque masivo. Él se transforma en esta forma para luchar con dos titanes impactantes, en una escena épica y con una batalla totalmente agresiva. El zombie titán Teveman es el tercer miembro titán de la alianza en ser infectado por el virus zombie, siendo caracterizado porque le nace una boca orgánica en sus partes robóticas. En este caso, su cabeza de televisor, demostrando que es un zombie con un enorme poder. El titán Siren, o titán Sirena, es el titán más nuevo que se introduce en Esquividitoilet Zombie Universe, y es el segundo titán de los Speakerman que aparece. Al parecer, los Speakerman decidieron crear un reemplazo del titán Speakerman para ayudarlos contra este mundo zombie, utilizando un núcleo llamado Génesis. Y así es como nace este titán Sirena. Titán Camaraman es el titán de la especie de los hombres cámara. Hasta el momento, este personaje no ha sido infectado por ningún virus zombie, siendo un aliado muy fuerte desde un inicio, poseyendo todas las características del titán Camaraman original. El titán Clockman es un titán muy poderoso, capaz de manipular el tiempo hasta cierto punto. Pero se ha demostrado que el uso excesivo de esta habilidad desgastaría enormemente a este titán. Y por eso mismo su núcleo comienza a degradarse, hasta que deja de funcionar. Y por el momento, el titán Clockman no fue infectado por ningún virus zombie. En este universo, existiría también el titán Drillman Rojo. Siendo ya conocido anteriormente, esta es la actualización del primer titán Drillman de color amarillo, siendo caracterizado por ser muy grande y colosal, junto con poderes demoníacos. En este universo, el personaje llamado The Knight, o el caballero, con sus poderes multiversales, sacó a la fuerza a este personaje del universo de Skibe the Toilet Multiverse. Y curiosamente, este titán no quiere luchar en la batalla. El Dr. Plaga es el principal antagonista de esta serie, siendo el responsable de la causa del brote del virus zombie y la rápida caída tanto de Skibe the Toilets como de la alianza. Se ha demostrado que es extremadamente poderoso, capaz de dominar tanto los astro-toilets, deteniendo al G-Man Toilet mejorado con facilidad. El Dr. Plaga es una entidad peligrosamente inteligente y astuta, capaz de causar una destrucción generalizada mediante el uso de su virus zombie. Una infección que afecta tanto al tejido vivo como el hardware. A pesar de ser muy poderoso, este personaje prefiere enfrentarse solo a sus oponentes. Sus planes cuentan además con el apoyo de un leal servidor suyo, llamado Roche Tibiman, que trabaja como agente doble dentro de las filas de la alianza. Aunque no se muestra directamente, se da a entender que el Dr. Plaga es el responsable del cautiverio, tanto del titán Camaraman como del titán Tibiman, ya que serían los seres más peligrosos y poderosos que podrían destruir fácilmente a los infectados más grandes del Dr. Plaga. Ka Knight, un español llamado como el Caballero, es un guerrero multiversal muy poderoso que es capaz de realizar diversas hazañas, siendo la más destacada el viaje multiversal. Aparentemente, es el enemigo del Dr. Plaga y presumiblemente ve al virus zombie como algo repugnante que debe ser erradicado. El Caballero empuña una hacha de batalla grande que es capaz de atravesar el tejido de la realidad y provocar que se abra una grieta multiversal para que él y cualquier otra entidad puedan viajar. Además, se demuestra que es un guerrero muy inteligente y hábil con experiencia, que utiliza su habilidad de portal como arma y como forma de desviar ataques de sí mismo. También es un aliado amistoso del cameraman con The Stapacaños. Y estos fueron, amiguitos, todos los niveles de poder de los personajes más importantes de esta serie llamada Skippy the Toilet Zombie Universe. Averiguar esta vasta información me ha costado mucho tiempo de mi existencia, así que espero que de corazón les haya gustado. Ya saben qué hacer, por favor suscríbanse, dejen su pulgar arriba, comenten abajo cualquier cosa y compartan este video con sus amigos, enemigos, compañeros de trabajo, escuela, kinder, universidad, etcétera, etcétera. Les ha hablado, su mejor amigo y vecino, el tío novelas de poder, pero hasta la próxima. Nos vemos, chao, cuídense y hagan caso a sus mayores. Adiós para siempre, bye. Chau.